¡Suscríbete al canal! ¡Garrarme los 300 metros y por eso hemos trabajado todo el año! Álvaro, este cartagenero de 18 años como sus otros 31 compañeros, ya en su héroe rosarino, no oculta la felicidad de vestirse de amarillo, azul y rojo. Amante de los ritmos musicales que le hacen mover el cuerpo, como el reggaetón, la salsa y el merengue, tal vez es una ventaja para moverse como pez en el agua en la pista. Lo más grato, entrar a la selección Colombia. Ese era mi sueño y era mi meta y por fin lo alcancé y era todo lo que más quería. Cristian Torres, campeón panamericano y quien por primera vez representa a Colombia en un mundial, sabe que llegar hasta Rosario no ha sido fácil, pero es por lo que ha trabajado durante más de 10 años. Pues ha sido un proceso, yo digo que toda la vida, pues uno no se prepara psicológicamente de un día para otro, sino que es algo que uno lleva día a día con los entrenamientos, con todos los procesos que uno toma para poder llegar a estar al máximo nivel. El mundial iniciará este 7 de noviembre en Rosario, Argentina.